¡Soy la hoja! ¡Soy la hoja desprendida! ¡Cantemos tú! ¡Que del árbol se ha caído! ¡Como dice, como dice! ¡Como soy la mala hierba! ¡Mala, mala! ¡Todo el mundo me desprecia! ¡Díselo! ¡Díselo, Javier! ¡Díselo! ¿Para qué te habré querido? ¡Para qué y por qué! ¿Para qué te habré amado? ¡Anda, bailita, busqueñita! ¡Sin saber que tú eras mala! ¡Mala, mujer! ¡Me engañaste, mentirosa! ¡Mentirosa, traicionera! ¡Para qué te habré conocido! ¡Para qué te habré conocido! ¡Pusqueñita, navuelita! ¡Para qué te habré enamorado! ¡Sin saber! ¡Sin saber que era guanugueña, purimeña, navuelita, guanacina, machina, guancaína, guancaína, guancavelijana! ¡Allá! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Díselo, Javier! ¡Para qué te habré querido! ¡Para qué, amor, aquel! ¡Para qué te habré amado! ¡Pusqueñita, bonita! ¡Sin saber que tú eras mala! ¡Mala, mujer! ¡Me engañaste, mentirosa! ¡Mentirosa, traicionera! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Ay, mi corazóncito! ¡Ay, pobre mi destino! ¡Díselo, díselo! ¡Para qué te habré querido! ¡Chiquita, bonita! ¡Ahora, para andar llorando! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Ay, mi corazóncito! ¡Para qué te habré querido! ¡Vaya, mucho! ¡Para qué te habré querido! ¡Ahora, para andar llorando! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Date una vuestecita! ¡P Toma, muchas gracias! ¡Cuántas gracias! ¡Vuelve un positivismo! ¡Vuelve un turismo! ¡Ahora, una cadera! ¡Esa sortora! ¡Esa cadera! ¡Vamos, Ruso! ¡Vamos, Ruso! ¡Vamos, Ruso! ¡Maldita, maldita, maldita, maldita! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sigue bien el ritmo! ¡Báil de los índices! ¡Gastro Producciones! ¡El Vito Castro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva la voz a breve, viva la voz a breve! ¡Viva la voz a breve, hoy jueves! ¡Le buscan en la puerta! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Isa, Isa, 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 Zapatia Dito! ¡Isa, Isa, 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 Zapatia Dito! ¡Isa, Zas, Zapatia Dito! ¡Muy costadito! ¡Zapatia, Zapatia, Zapatia! ¡Zapatia, Zapatia, Zapatia! ¡Dale, dale! ¡Zapatia, Zapatia, Zapatia Dito! ¡Zapatia, Zapatia Dito! ¡Esa vantacita, dale! ¡Esa vantacita, sigue! ¡Habla bien! ¡La vantacita, la vantacita! ¡Aguante el universo! ¡Esa vantacita, la vantacita que tiene compás, le pongo a su marido aquí! ¡Allá! ¡Vantacita! ¡Vantacita, vuantacita! ¡Eso! ¡Vantacita, vantacita, 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 vantacita. Senta que no es ti Y hay problemas, hijo y yo Problemas Problemas sin hogar, problemas aquí Problemas en todo lugar Problemas por acá, problemas por allá Más allá también hay problemas Problemas por el ruso toda la vida Y arriba el apago Arriba, 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 arriba Díselo, díselo Y mi problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas Y tus cervezas quiero tomar Y mi problemas tengo yo Mil problemas Y mi cerveza quiero tomar Sírveme más, sírveme más Porque tú me tratas Y mi cerveza quiero tomar Lévate las cervecitas Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Borrachito Sin saber, sin saber ¿A qué destino llega? Oye Dos, al rey y el al researcher Sirveme más, sírveme más, sírveme más Abajito, 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 así como se chupa, se baila, abajito, abajito, he, 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 he. Ay, le mueve la cintura, por favor, por favor, la chica, sáquete la casaca, demuestra lo que tú tienes. ¡Oiga las imágenes, Willy Ventura! ¡Gladys Fernández, la voz de tu corazón! ¡Y ahora sí! ¡Turdo para la chicharra! ¡Castro! ¡Producciones! ¡Y su gran lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Y la chica! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Dicemos Javier Colones! Cervecita, licor amado, no es culpable de mi gracia ¡Ay, cervecita! Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi gracia ¡Ay, cervecita! Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Cómo dice? Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Qué te va a dejar, güey? ¿Se te gusta la pil? ¡Ja, ja, ja! ¡Así como a Rollywood le gusta la pil! ¡La pil 6! ¡Esa borracha! ¡Echa la pil 6! ¡Dáme ese mal! ¡Rollywood está borracha! ¡Y la chica! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Eborracha! ¡Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia ¡Ay, cervecita! ¡Cervecita, licor amargo, no es culpable de mi desgracia! Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Así! Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Oh, ya! ¡Ay, sí! ¡Muevete, muevete, muevete, muevete! ¡Sobrecito! ¡Decacito! ¡Decacito! ¡Decacito allá abajo, allá abajo! ¡Sácate la cartera! ¡Que pesa mucho la cartera! ¡Allá! ¡Sácate de mí la casaca! ¡Hace calor! ¡La casaquita, la casaquita que te saque! ¡Hace calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Cuida la plata! ¡Vamos a continuar saludando a todos los amigos! ¡Guarda el poncho! ¡Guarda el poncho! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Mil problemas! ¡Me llamo! ¡Y mil cerveza! ¡Quiero tomar tomar! ¡Deuvre las acercatitas! ¡Arriba! ¡Castro producido! ¡Pedrino Castro! ¡En su gran lanzamiento! Y mil problemas tengo yo Y mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mi cerveza quiero tomar Y mil problemas tengo yo Mi cerveza quiero tomar Porque tú me tratas mal Y mi cerveza quiero tomar Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Borrachito Sin saber, sin saber A qué destino llega Y borracho, borracho ¿A dónde, a dónde iré? Borrachito Sin saber, sin saber A qué destino llega Y llorando, llorando te quedará Sufriendo, sufriendo Cosas de ti Y nada, de nada, te servirá Porque mi cariño te olvidará ¡Dale, dale! Llorando, llorando Te quedará Sufriendo, sintiendo Cosas de ti Y nada, de nada, te servirá Porque mi cariño te olvidará Ahora Y esa banda Fuertecita La vuertecita La vuertecita La vuertecita, vuertecita, vuertecita Lanzamiento de Castro Lanzamiento de Castro Con producciones Pedrito Castro ¡Dale, dale! ¡Mueve, te mueve, te mueve, te mueve! Sigue mi ritmo Bailalo así Con la super ¡Super rápido! La hoja ¡Eborrachate! ¡Levanta las cervecitas! ¡Baila, baila, baila, baila ¡Baila, baila! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Alsa la mano! ¡Sigue bailando! ¡Alsa la mano! ¡Te buscan a la puerta! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Toma, toma! ¡Várate las cervecitas! ¡Salud, salud! ¡La gente de Huaduco! ¡Huaduco! ¡Huaduco, huaduco, huaduco! ¡Huaduco! ¡No para de bailar! ¡No para de gozar! ¡Huaduco! La gente de Sacuante de Lurigancho Sacacaronio Coyique Y Camarga ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo baila Sacuante de Lurigancho! ¡Mira cómo baila Sacuante de Lurigancho! ¡Con la salud rusa! ¡Con la azúcar buena onda! ¡Se está calentando la cerveza, Ruso! ¡No seas así! ¡Huaduco! ¡Huaduco, huaduco, huaduco! ¡Dale, dale! Castro Producciones Pedrito y Sonido Roldán ¡Dale! San Juan de Lurigancho San Antonio Jicamarga Huarochirí No para de bailar No para de gozar Los amigos de Aguaduco La Pantera ¡Juro Movimiento! ¡Muévase, muévase! ¡Muévase! El señor Padrino de la Noche Eloy Juárez Cintura Operación Cantina Operación Agua Seguida